Gracias, tiene la palabra asambleísta César Umaginga. Muchas gracias, señora Presidenta. Nos preocupa, sobre todo, como nacionalidad y pueblos indígenas del Ecuador, después de la conquista española de 1492, llamaba ese gran Tauantinsuyo, Cuyasuyo, Puyasuyo, Antisuyo, que son reflejos históricos, que no podemos olvidar esa historia para recordar el presente y el futuro de esta patria. Creo que es necesario, en este día tan importante para el mundo, para América Latina, sobre todo para nuestro país, dejar precedente ante algunos países que han atropellado los derechos internacionales, podría haber pasado con cualquier ser humano, con cualquier ser individuo, colectivo. No necesariamente estoy refiriendo a los países que siempre han vulnerado los derechos, han vulnerado también los derechos colectivos, pero sí creo que hoy nos merece rechazar esa actitud, sobre todo, de los países que pretendió retener al presidente Evo Morales, a nuestro compañero. Tanto como también de Francia, Portugal y España. Siendo esto un derecho que vulneraron a nivel internacional, donde para mi criterio hay racismo, semofobia y odio a un compañero indígena que hoy dirige en calidad de presidente de Bolivia. Vulneraron los derechos, los convenios internacionales de carácter mundial. Incluso podemos referir la convención de Chicago Convención de Viena y a la afectación de relaciones diplomáticas. Entonces le pregunto ¿Hubo o no hubo la afectación diplomática? Sí, distinguidos ciudadanos, en un país soberano, un país que somos sobre todo libres, libres de circulación, podemos decir que sí hubo la violación de derechos internacional. Sin embargo, la convención de Viena protege los derechos del Estado, refiriendo a las requisas que habrían realizado a la nave presidencial. no se puede requisar porque goza de protección diplomático hasta la representación sobre todo diplomática. por lo tanto, queremos decir a todos los países de América Latina, a UNASUR, a CELAG, a ALBA, para que puedan también sacar resolución de demandar a nivel internacional y reclamar para que haya una investigación minuciosa. es importante en este día la que he escuchado algunos amigos asambleístas que hablan de integración de la soberanía, sí, distinguidos ciudadanos. Estamos hablando de un derecho también que respete el derecho tratado internacional. Sí, exhortando que respete el tratado internacional, también aquí en el Ecuador tenemos que respetar la constitución y las leyes. Si nosotros emitimos, por otro lado, nos contradecimos, estamos exhortando, reclamando que respete los tratados internacionales, si aquí en el Ecuador estamos violando los procedimientos constitucionales, no tiene significado para emitir varias leyes en beneficio de esta patria. por lo tanto, en este día, como indígena, como pueblos y nacionalidades que representamos a este continente, a este Tahuantinsuyo, nosotros queremos decir a ese hermano país boliviano, a las hermanas de hermanos bolivianos que estamos con ustedes, sin miramientos ideológicos, porque sabemos la detención del presidente Evo Morales también fue ideológico. De la ideología también hace pensar a los países dominantes, a los países que tuvieron en la esclavitud, a los países que tuvieron en suela de zapatos. hoy podemos decir que América Latina estamos despiertos para reclamar los derechos individuales, los derechos como país, los derechos del Estado y sobre todo fortalecer esa unidad de América Latina. Sin, compañeros distinguidos ciudadanos del Ecuador, sin ideología, lo único que queremos que respete la soberanía de los Estados. Por otro lado, muchos han criticado el hinchamiento mediático, también calificaría que ha existido también el hinchamiento internacional contra el país boliviano. Yo sí creo decir con mucha indignación, no voy absolutamente herir las susceptibilidades de algunos asambleístas, pero sí creo que compañeros aquí tenemos que sobre todo respetar la libertad de opinión, la libertad de cada uno, la libertad de pensamiento. Por lo tanto, nosotros como Movimiento Unidad Plurinacional Pachacuti, siendo consecuentes con una lucha, en este tema compañero Virgilio Hernández, nosotros sí vamos a votar a favor y exhortar y reclamar sobre todo a los países que han tenido compañeras y compañeros explotado y violando los derechos humanos. Y sabemos cuántas violaciones de derechos humanos ha existido en los países de potencia, violación a derechos de la niñez de adolescencia, violación compañeros al aborto, violación compañeros a los amigos, a los compañeros que viajan de este país por mejorar la calidad de vida. Entonces, tantas violaciones ha existido en estos países y que no vengan a dar aquí ejemplo que somos países que no violamos los derechos humanos. Permanentemente, todos los días, han violado los derechos humanos, los derechos colectivos y por lo tanto, en calidad de asambleísta de la provincia de Cotopaxi, yo sí quiero decir muy enfático. Bueno, muchas gracias, parece que ya me... Un minuto le queda. Un minuto nomás. Muchas gracias. Entonces, yo sí creo, compañeras y amigos, conciudadanos, todo el Ecuador que está escuchando, no puede ocurrir a partir, compañeros de hoy, que los países que quieran, compañeros, hacer lo que dé la gana, aquí estamos nosotros para defender el derecho de cada individuo que también sale a migrar en otros países. Yo sí creo, compañeros, también, hay que revisar la ley y la constitución política, porque también muchos de nosotros hemos sido violados, hemos sido también ultrajados en el derecho, sobre todo, colectivo e individual. Quiero, compañeras y compañeros, agradecer a ustedes, pero sí quiero decir, compañeros, con esto concluyo, que en el artículo 29 de la Convención Viena sobre las Relaciones Diplomáticas establece que el presente agente diplomático es inviolable, no puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. Entonces, queda claro que el presidente Evo Morales fue arrestado. Muchas gracias, muy amable. Gracias.